y ahora qué vas a hacer petro nila y la voy a girar deja que te la vea Juanito bueno Badoque quiero que sepa que hoy este video es diferente habla Recio es diferente porque me ven así guarda mi respeto como toda una capitana el video es diferente ahora viseo porque va a ser como es que ahora vamos a hacer la enramada pues tiempo de tirarla y para diciembre enfócale para allá que vea como está todo ese de tirar palapa de hacer todo así búsquese quienes ayuden bueno si la que está aquí no me quiere ayudar y poco a poco van a ir viendo la transformación que se fijen como esto es de cada año Tiki platica algo dile yo no voy a platicar debes de platicar tú esto es de cada año imagínense esta ranada son como 250 palapa pero cada palapa la parte a la mitad en dos que después también van a ver entonces vamos a ir de a poquito y de a poquito y cuidado por los alacranes también ya está la de Maragüey esto va a decir la gente y todo esto la quemamos esto la quemamos y ala 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 hombre pero enfocan enséñale cómo está todo tirada para que vayan viendo a cambio no que nos manden aquí detrás como huele pedo ya les enseñó a cómo huele pedo así está la tiene que desbaratar toda pero la vamos a ir haciendo ahorita voy a echar una poca porque ya tengo una panada ya todas las enramadas están así todas ya se tienen que desbaratar porque ya viene el tiempo de acomodarlas cambiar los palos todo pero yo con esta ayuda pues rápido acabo bueno pues te estoy grabando siempre siempre hay a precepto a mí ese chicharrón que ese te sal y ese te voy a hacer el chile verde sí entonces la tenemos que ir quitando de medefil aparte estas palapas las tenemos que cortar hasta dónde lejos que la psiqui me la esa sí esa sí te tengo que aplaudir ¿verdad? ¿eh? ¿por qué? porque ya quieres que diga tú me las regalas pero no es que esto se debe hacer de cada año porque todo esto se pudre esto ya no sirve mira cómo queda la locura enseñale aquí mira la cura popotito esta se la puse porque ya estaba ahí en mayo junto y ahorita voy a aprovechar porque como está nublado se me va a mojar la palapa que tengo y no me va a servir de nada y se me va a echar a perder esta ya se la puse ya entera la gente ya por este tiempo ya las quiere bueno muchas quieren terminarla desde antes porque después es más difícil ahorita no sé si vaya a ver gente en el puente el puente sí no sé el puente el que está en la carretera no más te digo que tú eres como el pinche calcetín no me abres la boca para meter la pata uno está hablando en serio órale a ver járala hacia allá ay no así es que este es el trabajo que hacemos todos 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 ya han de estar por allá también algunos tirando sus sus enramadas y ahorita que ya vea que me traiga aquella palapa es lo mismo voy a aprovechar para quemarla ahorita porque allá que salió mucho la leña allá la voy a quemar de una vez porque también allá estamos quemando de poquito para que no se me junte todo porque alguien que se quiera unir a mi equipo casarme busca mi novio ahí a ver ahora los que quieren novio esa es su responsabilidad los maridos órale lo dices tú que me case y una vez que vean que aquí es a lo que le sacan aquí ah le sacas tú que de aquí comen este es el trabajo ahorita si quiero el novio alguien que está por ahí decidido le voy a dar chicharrón si del que le voy a la psique de cuál de chicharrón a ver enséñalo este de chicharrón por eso la psique anda este ya es todo ya no se ve de ahí fíjate ya no hay sí para atrás hasta dónde estoy diciendo que si no hay ahí nomás anda jala eso aunque sea con una mano órale a ver jálala jálala te digo que la jales claro te le espantaste ay no no le llego a ver no le llegas ahí para nada se queda bien ay no me quiero reír ay no hola a ver dime que el gobierno me da a ver dime pues que ya lo está quitado porque el gobierno le va a dar para las lamas sí ay Dios a la grado chale no le dicen que te ayuda no ve que ella es la princesa hazte a un lado no me andas estorbando oye grabachale vienes para acá te vienes a hacer un envoltorio espérate me va a salir me va a salir un pedo siento los carros atorados espera ahora póndate con tu travesura lo voy a echar hasta allá bodoque porque allá está en la basura aquí anda nomás como los perros detrás de ella alguien que venga a servir esta señorita que pide algo allá la que está allá ¿eh? ¿eh? no quiero salir ¿eh? no quiero salir ¿no quieres salir? ¿de dónde? espera ay dale Marta de ese Marta me va a sacar el agua eso es todo ya no ya Marta 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 ahora lo que anda a hacer ven pon pieza en las patas pon la pieza pon la pieza Marta aquí ¿a dónde? aquí es chime es chime ya la conozco yo la tela verija y así va quedando bodoque debe que quedar sin nada y así es el trabajo de acá de nosotros de todos pero ya después la voy a techar y mañana van a ver ese pedacito chido chido para que se vayan a disfrutar de unas sicalillas y de unas gravachalillas así que ya saben bye bye Dios lo bendiga y síganme para más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!